¡Mi Katna va a ganar! ¡No! ¡Mi Dog Day es más genial! ¡Oye! ¡Guau! ¡Hola! ¡Oh no! ¡Mira a mi alrededor! ¡Justo atrás! ¿Qué es? Buenas tardes. ¿Quieren jugar? ¡Las ayudaremos! ¡Chicas! ¡Por aquí! ¡Niñas desagradables! ¡Se escaparon otra vez! ¡Ahora están a salvo! ¡Somos un equipo increíble! ¿No es así? ¡Tienes razón! ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Ella está de vuelta! ¡Son mías! ¡Ya basta! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Katna! ¿Dónde está Mr. Light? ¿Desapareció? ¡Estamos a salvo! ¡Convirtámonos en Dog Day y Katna! ¡Está bien! ¡Cuente con nosotras! ¡Seguiremos nuestro plan! ¡Vamos, Katna! ¡Tenemos mucho por hacer! ¡La aventura ha comenzado! ¡Mira! ¡Soy el gran Huggy Wuggy! ¡Soy la gigante Katna! ¡Estaremos asustando a los niños en todas partes! ¡Ja, ja! ¡Y divirtiéndonos! ¡Oh, niñas! ¡Solo necesitan que alguien las vigile! ¡Chicas! ¡Vengan aquí! ¿Sí? ¡Estamos listas! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Los botones misteriosos me emocionan! ¡Vamos! ¡Apriétalo! ¡Está bien! ¡Me quedo con este! ¡Tengo un bocadillo! ¡Me encanta el chocolate! ¡Yo también tengo hambre! ¿Un hueso? ¡Dios mío! ¡El hueso de mis sueños! ¡No tienes nada más que comida en mente! ¡Un hueso! ¡Yo también! ¡Espera! ¿Dónde está el hueso? ¡Oye! ¡Bola de pelusa! ¡No necesito competencia! ¡Vete! ¡Adiós! ¡Los perros son los más raros! ¡Entonces, cariño! ¿Vas a presionar un botón? ¡Claro! ¿Y cuál será? ¡Este! ¡Bebé! ¡No te rindas! ¡Te sacaré el tsunami de las telas! ¡Te ves como una loca! ¡Eso no es gracioso! ¡Está bien! ¡Tienes razón! ¡Lo arreglaré en un segundo! ¡Ahora está bien! ¡Encontré un hueso! ¡Está bien! ¡Lo compartiré contigo! ¡Baby Dog! ¡Toma! ¡Oye! ¡Contrólate! ¡Hay un montón de cosas! ¡Puedo encontrarlo! ¡Ew! ¡No quiero hacerlo! ¡No, no, no! ¡No hay nada! ¡Oh, miren! ¡Una camiseta naranja es lo ideal! ¡Ya sé! ¡Presionaré el botón correcto! ¡Equivocado! ¡Este es el botón correcto! ¡Y nuestra caja con todos los suministros! ¡Oh! ¡Es para mí! ¡Excelente! ¡Empecemos a trabajar! ¡Dibujaré una media luna usando una plantilla prefabricada! ¡Bien! Luego la cubro con pintura para tela amarilla. ¡Perfecto! ¡Ponte la camiseta! ¡Un sol perfecto! ¡Gracias! ¿Dónde está mi camiseta? ¡Me encanta! ¡Ya aquí tienes tu camiseta, Minicat! ¡Pruébatela! ¡Gracias, Catnap! ¡Ahí la tienes! ¡Gran cosa! ¡Puedo presionar el siguiente! ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Un rascador! ¡Me encanta! Hicimos un gran trabajo distrayendo a los gatos. Ahora probemos el botón. ¡Oh, sí! ¡Ponita tela para tu falda! ¡Pero no tengo tijeras! ¡Mira! ¡Bien! ¡Garras afiladas! ¡Oye! ¡Muévete! ¡Dame un minuto! ¡Siéntate libre de afilar tus gatos! ¡Fuera de mi camino! ¡Oh, sí! ¡Esto es el paraíso! ¡Simplemente perfecto! ¡Sujeta la tira elástica! ¡Colocaré nuestras piezas de tela! ¡Sacaré algo! ¡Aquí! ¡Es tu falda! ¡Un millón de gracias! ¡La falda está lista! ¡Pruébatela! ¡Fabulosa! ¡Gracias, Duck Day! ¡Eres muy amable! ¡Lo hice genial! ¡Son simplemente increíbles! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tengo algo para ustedes! ¡Pequeños regalos! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Lo tengo! ¡Ratón, ratón, ratón! ¡Maravilloso! ¡Oh, ahí está! ¡Los gatos son muy tontos, ¿sabes? ¡Una menos! ¡Falta una! ¡Aquí viene la pelota! ¡Ah, eso fue muy fácil! ¡Ya era hora de que me divirtiera! ¡Oh, no! ¡Estoy petrificada! ¡Voy en camino! ¡Chicos, pongan me gusta! ¡Ahora! ¡Mr. Light no puede matarnos! ¡Estamos rogando! ¡Estamos desesperadas por sus me gusta! ¡Todos juntos! ¡Yahoo! ¡Funcionó! ¡Sus me gusta puede salvarnos! ¡Oh, oh! ¡Gracias, chicos! ¡Son increíbles! ¡Tengo la pelota! ¡No! ¿Qué pasó aquí? ¡Mr. Light vino! ¡La echamos! ¡Bla, bla, bla! ¡Claro! ¿Qué hago con tu pelo? ¡Oh, tengo una idea! ¡Otro botón! ¡Oh, sí! ¡Un mechón perfecto para un peinado perfecto! ¡Tenemos que quitarte las coletas! ¡Te haré un peinado mejor! ¿Qué te parece eso? ¡Es increíble! ¡Todo bien! ¡Estoy cansada en este punto! ¿Le hicieron el cabello o qué? ¡Oye! ¡Nuestro peinado está listo! ¿A quién le importa? ¿Puedo hacerlo mejor? ¿Una caña de pescar? ¿En serio? ¡Como sea! ¡Veamos qué nos ofrece el océano de posibilidades! ¡Oh! ¡Es grande! ¿Un sneaker? ¿Puedo tenerlo? ¡Sostenla! ¡Devolveré el sneaker! ¿Qué? ¡Es una barra de chocolate enorme! ¡Vamos a seguir pescando! ¡Oh, sí! ¡Qué suerte tengo! ¡Una vieja peluca de sirena! ¡Aprieta el botón! ¡Me encanta! ¡La pintaremos del color que queramos! ¡Listo! ¡Pruébate tu nuevo cabello! ¡No eches un vistazo! ¡El color me queda genial! ¿Qué es este botón rojo? ¡No presionar! ¡Obviamente lo voy a presionar! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Salgamos rápido! ¡Oye! ¡Estoy aquí! ¡Oh, un botón para abortar! ¡Rebobina! ¡Mira! ¿Están presionando botones otra vez? ¡Tengo un botón especial en la tienda! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Aquí está la entrega! ¡Wow! ¡Eso es mucho maquillaje! ¡Está bien! ¡Está bien entonces! ¡Comencemos con el maquillaje inspirado en Dog Day! ¡Delineador de ojos! ¡Y rubor! ¡Wow! ¡Oh! ¡Solo estoy bromeando! ¡Tienen maquillaje! ¡Debemos continuar! ¡Yo también lo quiero! ¡Está bien! ¡Elige el botón! ¡Este! ¡Auch! ¿En serio? ¿Sabes? ¿Hay algo que puedo hacer? ¡Gira! ¡Y hecho! ¡Listo! ¡Mi maquillaje de carnav está listo! ¡Gracias, gatito! ¡Ya sé lo que sigue! ¡Oigan, chicas! ¿Qué opinan de mi acuento? ¡Genial! ¡El mío es igual de bueno! ¡La cosa es que no puedes hacer esto! ¡Está intentando echarnos el gas! ¿Cómo es que no puedo hacerlo? ¡Nada funciona! Bebé, ¿qué pasa? ¡No puedo respirar el gas omnífero! ¡Sólo necesitas instrucciones sobre cómo respirar gas de manera correcta! El primer paso es respirar profundamente. El segundo paso es sacarlo lo más fuerte que puedas. ¿Tiene sentido? ¡Oye, Catnap! ¿A dónde se fue? ¿Realmente hice eso? ¡Ayuda! ¡Déjame salir! Chicos, presionen el botón me gusta para liberar a Catnap. ¡Se los ruego! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Mi cabeza! ¡Oh, Catnap! ¡Estás bien! ¡Se lo debemos, chicos! No importa. Tomemos el siguiente botón. ¡Aquí está la tela! ¿Qué vas a hacer con eso? Mantén la calma. ¡Modo de rabia de perro! ¡Aquí están tus guantes! ¡Oh, son adorables! ¡No tengo uno de esos! ¡Mis patas se quedarán sin nada! ¡Ya sé! ¡Oye, Minnie Dog! ¡Ven aquí! ¡Ahora junta tus patas! ¡Así! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Magia! ¡Ahora también tengo guantes! ¡Tengo accesorios para ustedes! ¿Qué es esto? ¡Justo lo que estás buscando! ¡Aquí están las orejas! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Pónganse las gargantillas! ¡Bien! ¡Es literalmente perfecto! A continuación elegiré un botón para mí. ¡Este! ¡Oh, sí! ¿Qué hay aquí? ¡Guau! ¡Joyas preciosas! ¡Oh! ¡Me olvidé de algo! ¿Quién dijo joyas? ¡Las robaré! ¡Guau! ¿Tienen algo más? ¡Alto! ¡Wow! ¡Oh! ¡Un perro salvaje! ¡Toma! ¿Quieres unos juegos? ¡Ja, ja, ja! ¡Atrápala! ¡Es dinamita! ¡Oh, no! ¡Nuestros botones mágicos! ¡Ja, ja! ¡Perro perdedor! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hola, ladrón! Me temo que tendrás que devolver las joyas. ¡Los botones están rotos! ¡Aquí están las joyas! ¿Qué pasa con los botones? ¡Necesitamos un reparador de botones! ¡Oye, vamos! ¡El asunto es urgente! ¡Hola, Huggy! ¿Puedes arreglar esto? ¡Por supuesto! ¡Muévanse! ¡Lo haré! ¿Qué? Lo siento, no está arreglado. En ese caso, ¡lárgate! ¡Esto es tu culpa! ¡Tuya! ¡No, tuya! ¡Tenías una pata adentro! ¡Esto es tu culpa! ¡Me responderás a mí! ¡Nuestra habitación es un desastre! ¡Oh, oh! ¿Qué hemos hecho? Será mejor que limpiemos. Apártate de mi camino. ¿Mesa? ¿Cama? ¿Por qué todo es tan pesado? Ya casi llegamos. Luego viene la alfombra. Este es el territorio de Catnap. Está bien. En ese caso, este es territorio de Dog Day. Parece que ella no puede pensar en nada por sí sola. Ahora tengo una idea. Yo también quiero hacer eso. Necesitaré una cortina. ¡Ups! Estoy haciendo una tienda de campaña con la cama. ¡Sí! ¡Ya sé! La temporada de casa de perros está oficialmente abierta. ¡Eso me mantendrá a salvo! ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Cachorra estúpida! ¡Estás en problemas! ¡Oh! Esto es realmente bonito. Estoy obsesionada. ¿Qué es eso? Una linda mesa de noche. Es bastante pesada. Ponte a trabajar. La envolveré en cartón. Dibujo una boca. ¿Qué está haciendo ella? Recorto. Impresionante. ¿Me ayudas? Gracias. Esto debería ser suficiente pintura. Saltemos directamente a ello. ¡Eres una psicópata! Me estás haciendo reír. No pudo detenerme. Ya casi termino. Solo hay que pegarles las orejas. Mientras tanto, comeré. Volveré a poner la mesita de noche. ¡Genial! ¡Delicioso! ¿Qué pasa? ¡Estás toda sucia! ¡Oh! En realidad lo estoy. El lado positivo es que tengo una idea. Separaré los mangos de las cucharas. Y los pegaré con cinta adhesiva al plato. Pego con cinta adhesiva. Y agrego un espejo en el centro. ¡Fabuloso! Queda perfecto encima de la cómoda. ¡Oh, guau! ¡Es lindo! Esta cuerda parece interesante. ¿Qué pasa si la tiro? ¿Una alfombra? Eso es lo que necesito. ¡Oh, guau! Me vendría bien una alfombra. ¡Muévete! ¿Qué es? ¡No necesito estos pompones! No hay necesidad de estar enojada. ¿Por qué tan amargada? Tengo una idea. Haré una alfombra con estos maravillosos pompones. ¿Me echarías una mano? ¡Gracias! Vamos directo a ello. Haré una alfombra con la cabeza de Catnap. ¡Se ve increíble! Todo lo que tengo que hacer es recortar a lo largo del contorno y la alfombra está lista. ¡Hermana! ¡Esto es para ti! ¡Vete! ¡Esta alfombra es genial! ¡Es hora de quitar el polvo! ¡Ya es hora de que traslade mi lámpara de pie favorita a un mejor lugar! ¡Excelente! ¡Mi lámpara de pie está verdaderamente brillante! ¡No más polvo! ¿Tu lámpara de pie favorita? ¡Ajá! ¡Ups! ¡Se cayó! ¡Mala suerte! ¡Debería irme! ¡Mi lámpara de pie! ¡No! ¡Está arruinada! ¡Por favor, comenta abajo quién está detrás de esto! Tranquila. No pierdas la calma. Puedo arreglarla. En primer lugar, necesitaré un plan de restauración de lámparas de pie. Los ojos estarán aquí. Las orejas por encima. Vamos a trabajar. Colocando los ojos y la nariz con pompón. La boca y las orejas. La lámpara de pie parece nueva. Ahora necesito un descanso. El perro tiene sueño. ¡Genial! Resulta que tengo una buena máscara para dormir. Dándole unos retoques. Hermana. Toma. Dormir con mascarilla es diez veces más agradable. Dulces sueños. Dormir. ¡No puedo ver con la máscara! ¡El suelo es súper duro! ¡Mírate! ¡Qué es tan gracioso! Espera hasta que lo descubras. ¡Wow! Estoy enamorada. Eres tan tonta, ¿sabes? Ahora soy exactamente como Duck Day. Cambiando el color de ojos y listo. ¡Impresionante! Conoce a Duck Day. ¿Ah? ¿Y qué hay de mí? También puedo dibujarme una máscara. Me pondré lentes de catnap. ¡Conoce a catnap! ¡Eso no funcionó! Tengo la garganta seca. ¿Puedo tomar un poco de agua? ¡Gracias! Aquí hay bocadillos. ¡Mmm! ¡Mmm! Muy buenos. Supongo que estoy llena. La pregunta es... ¿Dónde debe ir la basura? ¡La chorra! ¡Toma! ¿Qué? Tengo muchas tapas de botellas. Se me ocurrió una idea. Pegaré las tapas. Y así tendré un lindo bote de basura. Ahora puedes tirar la basura aquí. No lo haré. Como sea, puedo recogerla. No es gran cosa. La basura es mía. No te la daré. Puedes quedarte con tu balde. En primer lugar, cortaré el exceso. Y pintaré el plástico. Añadiendo orejas de gato. ¡Listo! Una decoración catnap está lista. ¡Fabuloso! ¡Dios! Estoy plantando semillas en un balde. ¿Qué está haciendo ella ahí? ¿Bailando y cantando? No voy a quedarme quieta mirándola. Por suerte, siempre tengo repelente de plantas debajo de la almohada. ¡Adiós, planta! ¡Ella lo arruinó! Necesito un nuevo plan. La, 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 la. Simplemente desenterraré la planta. Fin de la historia. La, 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 la. ¡Basta! ¿Puedes dejar de arruinar mis planes? La araña te dará mucho miedo. ¡Es espeluznante! ¡Vete! ¡Odio las arañas! ¡No te quedes quieta! Está bien. Un momento. Espera. La echaré a patadas. ¡Ahí tienes! ¡Auch! Lo siento. No fue mi intención. Tengo una venda. ¡Listo! Puedes quitártela la próxima semana. ¡Ya terminé! Me voy a la cama. Sé qué hacer a continuación. La mesa es un poco básica. Puedo arreglarla. ¿Hola? ¿Entrega? Me gustaría ordenar. ¡Mi cabeza! Eso fue rápido. Abriendo. El morado es simplemente perfecto. La mesa será morada por un lado y amarilla por el otro. ¡Genial! Cortando el exceso. La mesa está lista. El juego de té casi se me olvida. Hermana, únete. Tomemos el té juntas. Bien. Se me ocurrió algo emocionante. Mira. ¿Qué es eso? No lo puedo ver. Es broma. Es salsa de tomate. No es gracioso. Estoy harta de tus bromas. ¿A dónde vas? A decorar mi habitación. No está sucediendo. Exijo una división territorial justa. Esta mitad es mía. No pases. Como sea. De todos modos, quedó muy bonito. Es una figura inusual. ¡Ups! Mi figura favorita. No hay nada como ella. Mi culpa. Iré a llorar sola. ¿Qué hacemos? Tengo algo. La actuación ha comenzado. No podría importarme menos. Como sea. Dale a la maga Duck Day una cálida bienvenida. ¡No! Empecemos con el espectáculo. ¡Abracadabra! Observa atentamente. Una silla normal se convierte en una silla catnap morada. Ven, te perderás la diversión. Esto es fascinante. Solo un poco. Silencio. Empieza la verdadera magia. Asistente. Ayuda. Tira. Está bien. El truco es increíble. Hay más. Decoremos la habitación juntas. Me encanta. Lo logramos. Chócalo cinco. Te amo, hermana. No puedo creer lo que estoy viendo. Su cuarto. ¡Guau! Es impresionante. Me encanta. ¡Hurra! Buen trabajo, chicas. Adiós, mamá. Quizás deberíamos cambiarnos. Buen punto. Mucho mejor ahora. Oye, aquí estamos construyendo. Ya les hemos ganado. ¿Lo hicieron? ¿Hermana? Noche, basta de siestas. Tenemos que darnos prisa. Lo que sea. Puedo armar el marco yo sola. Mi bolso no me defraudará. Justo lo que necesito. Noche, muévete. ¡Guau! Funcionó. Entonces, ¿quiénes son rápidas ahora? De ninguna manera. Vamos a ganar. Lo tenemos. Me encanta. A mí también. Seremos campeonas. La noche aún es joven. Necesitamos diseñar la habitación a nuestra manera. Aburrido. ¡Qué divertido! ¿Cómo te sientes al respecto? Noche. Ella está dormida otra vez. Agregar al garrito. ¿Qué es esto? Entrega. Ah, justo a tiempo. Oye, mi cabeza. Noche, ¿ya estás aquí? Mi habitación está terminada. ¡Luces! ¡Guau! Yo quiero lo mismo. Aquí hay una idea. Estrellas, vengan aquí. Las tengo. Decorarán mi pared. ¡Guau! Lo siguiente, Tul. ¡Oh, sí! Es exactamente como lo quería. ¿Qué piensas, hermanita? ¡Qué miseria de mirar! No más peleas. Usemos mi bolsa mágica. No podemos. Está vacía. En ese caso, haremos otra cosa. ¡Magia! Nuestra magia es más fuerte cuando estamos las tres. ¿Magia? Construiremos el mar con nosotras mismas. Como sea. Sí. Suena como un plan. Ahí va. Un poco más rápido. ¡Oh, sí! ¡Agradable! ¡Avanza! Solo... ¡Shh! Es un secreto. ¡Guau! ¡Funcionó! Lo manejamos nosotras mismas. ¿Cómo subo ahí ahora? Está en el cielo. O sea, eso tampoco está mal. ¡Ups! ¡Tantas estrellas! Son todas para mí. ¿Estás bien? Por supuesto. Te siguen pasando cosas. Chicos, cierren los ojos. Ahora es tan acogedor. Parece que mañana y tarde están teniendo problemas. Tenemos un desafío de columpio. ¡Mantágan la calma! ¡Dejen de pelear! ¡Esto no es bueno! ¡Elijan algo moderno! ¡Guau! ¡Este seguro! Buena llamada. Ok. Tendré esta página. ¡Háganse a un lado! ¡Magia de noche! ¡No me defraudes! ¡Resultó! ¡Guau! ¡Es tan genial! ¡Encantador! ¡Gracias! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Me tengo que ir! ¡Cuídense! ¡Date prisa! ¡Vamos a copiar anoche! ¡Magia, no me defraudes! ¡Ups! ¡Fracasó! ¡Podemos lograrlo! ¡Púrpura! ¡Ya casi está! ¡Cubo de Rubik! ¿Puedo? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Ups! ¡Tu cubo es un poco diferente! ¡Oh, sí! ¡Ahora mi piso es una pista de baile! ¡Está sonando música! ¡Cómo! ¡Guau! ¡Hay una fiesta legítima! ¡Hasta tienen un parlante! ¡Me vendría bien uno! ¡Y uno más! ¡Tomaré las sillas también! ¡Los tres! ¡Oye! ¿Qué fue eso? ¡Ups! ¡Yo pago! ¡Gracias! ¡Hurra! ¡Que empiece la fiesta! ¡Micrófono! ¡Oh, sí! ¡Soy la estrella! ¡Alto! ¡Esta es mi habitación! ¡No pertenecen aquí! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡La pista de baile solo puede tener una estrella! ¡Con su propia bola de discoteca! ¡Estoy loca por esto! ¡Incluso podría escribir una nueva canción! ¿Qué pasa? ¡No puedo dormir! ¡Yo suelo dormirme enseguida! ¡La, la, la! ¡Hermana! ¿Qué pasó? ¿Por qué sigues despierta? ¡No puedo dormir! ¡Yo ayudo! ¡Dulces sueños! ¿Qué estás haciendo? Plan B Es un móvil de bebé de dulces sueños ¡Gracias, hermanita! ¡Es lo mínimo que podía hacer! ¡Es genial! Por lo que parece, nuestras vecinas están preocupadas Tomaremos medidas de acuerdo a las instrucciones Voy por ustedes ¿Puedo ver las instrucciones? ¡Está muy claro! ¿Me está llamando mi hermana? Tengo que ayudar ¿Estás aquí? Mañana tu trabajo es decorar el piso de arriba Ajá Día, tú estás a cargo de la cama Está bien Noche, tú te encargarás de lo de abajo ¿Qué? Lo que digas ¿Está claro? En ese caso, manos a la obra Podemos mover montañas cuando estamos juntas ¡Tráelo! ¡Ya casi! ¡Alto! Entonces, ¿dónde ponemos la caja? Un momento Necesito calcularlo ¿Sabes? Puedes ponerlo tú misma Papel brillante También hay un manual A ver Paso 1 Abre el manual ¿Qué está haciendo ella? ¿Cuál será mi trabajo? Aquí está la cortina Ya sé lo que sigue Las luces están colocadas También nuestras fotos graciosas Esto es tan agotador Tengo que recargar mi batería Será más fácil si lo terminamos nosotras mismas Los estantes están listos Este lado también Hay espacio para todo Ella no hizo ni la mitad ¿Puedo tomar el papel brillante? Haré cortinas con él Hola No tiene caso Hermana, ayuda ¡Listo! Vamos a agregar velas Y nubes esponjosas Cierra los ojos Ábrelos ¿No es increíble? ¡Guau! ¡Es impresionante! ¡Fantástico! ¡Uno, dos! Bueno ¿Quién será la ganadora de nuestra competencia? Así es La competencia Bienvenidas a los concursantes al escenario Vamos a ganar Tú quisieras El cuarto secreto de anochecer y noche Bueno, eso es impresionante Mañana y tarde El nuevo equipo logró aturdir al jurado Y el premio es para... Mañana y tarde ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡No! ¿Cómo? Merecemos la victoria Pero para ser honesta No lo hicimos nosotras Este premio es suyo ¡Guau! ¿Están bromeando? No podríamos haberlo hecho sin ustedes ¡Gracias! ¡Guau! Hermana, una nueva aventura está en el horizonte ¿Dónde estamos? ¡Es tan lindo! ¡Vamos a mudarnos! ¿Por qué? Miren lo que encontré Materiales de construcción Ayúdenme a construir una habitación secreta Aquí tienes ¿Para qué necesitamos tablas? Aquí hay más Tengo algo más importante que hacer ¡Casi listo! Últimas dos tablas ¡Guau! ¡Mira! ¡Increíble! Noche, despierta ¿Qué quieres? ¡Mira lo que tenemos! Buen trabajo, pero nos falta algo ¡Ya sé! ¡Usemos la magia! ¡Todas juntas ahora! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Despierta, noche! ¡Vamos a ver cómo resultó! ¡Me gusta! ¡Y hay espacio para acostarse a dormir la siesta! Noche puede dormirse en cualquier parte ¡Necesito un colchón para dormir! ¡Guau! ¡Yo también podría usar uno! ¡Hecho! Mañana, ¿me ayudas con un colchón para noche? ¡Por supuesto! ¡Levantando! ¡Dejaré el colchón! ¡Ups! ¡Auch! ¡Duele! ¡Me lastimaste el brazo! ¿Ustedes por qué no me dejan dormir? ¡Cállense! Mi aplicación de entrenamiento matutino favorita ¿Pero dónde puedo poner la tableta? ¡Dia, necesito tu ayuda! ¿Puedes sostener esto? ¿Estaré aquí por un tiempo? ¡Gracias! ¡Lo haces genial! ¡Guau! ¡Hermosa! ¡Necesito esa tela! ¡Espera! Mañana, ¿qué estás haciendo? ¿Se llevó la tela? ¡La pagaré luego! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Adiós! Tengo una idea para decorar la habitación ¡He terminado! ¡Lindo! ¡Me encanta estar aquí! ¡Pero necesitamos más luz! ¡Guau! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¿Quién encendió el sol? ¡Cámbialo por la luna! ¡Oye! ¡Me enfrío sin la luz solar! ¡Ya sé! ¡Tendré mi propio sol personal! ¡Y nadie podrá apagarlo! ¡Guau! ¡Oye! ¿Qué? ¡No puedo dormir! ¡Eso es tan injusto! ¡Algodón de azúcar! ¡Algodón de azúcar! ¿Quieres un poco? ¡Claro! ¡Oh! ¡Es azúcar pura! ¡Gracias! ¡No debería! ¡Auch! ¿Qué fue eso? ¡Guau! ¡Nubes increíbles! ¡Me encanta! Iré a disfrutar de la vista. ¡Guau! ¡Hermoso! ¡Pero le falta algo! ¡Guau! ¡Un docel por un dólar! ¡Y aquí está el paquete! ¿Pero qué es esto? ¿Una broma? ¡Tiene instrucciones! ¿Solo agregar agua? ¡De acuerdo! ¡Lo intentaré! ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Es tan lindo! ¡Será aún más lindo con luces! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Típico de noche! ¡También decoraré mi habitación! ¡Quiero muchas flores! ¡Guau! ¡Increíble! ¿Qué es ese olor? ¡Flores! ¿No son hermosas? ¡Oye! ¿De dónde salió la hierba? ¡Ups! ¡Eso fue un accidente! ¡Me gusta! ¡Las historias sobre astronautas son geniales! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ups! ¡Fue mi culpa! ¡Auch! ¡Noche! ¡De cuidado! ¡Lo siento! ¡Guau! ¡Un verdadero casco! ¡Justo de mi talla! ¿Qué es esto? ¡La luna directamente desde las fotos! ¡Se ve genial en la pared! ¡Y el casco me queda bien! ¡Mi habitación no es lo suficientemente brillante! ¡Ya sé! ¡Haré mis propias decoraciones de pared! ¡Las mariposas harán el truco! ¡Tengo hambre! ¡Arruinaste todo! ¡Lo siento mucho! ¡No era mi intención! ¡Guau! ¡Eres fabulosa! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Es hora de comenzar mi entrenamiento matutino! ¡Pero me falta algo! ¡Necesito más equipo de entrenamiento! ¡En primer lugar, inflaré una pelota de ejercicios! ¡Hecho! ¡Ahora tengo mi propio gimnasio! ¡Chicas, comencemos! ¡Guau! ¡Es tan lindo! ¡Auch! ¡Lo siento! ¡Este es un gimnasio para una sola persona! ¡Haremos ejercicio al aire libre! ¡Hago ejercicio mientras duermo! ¿Qué más puedo usar para decoración? ¡Oh! ¡Este taburete! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Quiero esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Oh, sí! ¡Y un espejo! ¡Oh, oh! ¡Error! ¿Fondos insuficientes? ¡Eso no es bueno! ¡Quiero este espejo! ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Soy hermosa! ¡Oh, no! ¡No puedo dormir aquí! ¡Necesito una almohada nueva! ¡Oh, tengo una idea! ¡Quiero una almohada en forma de luna! ¡Vamos ya! ¡Oh! ¡Es tan difícil! ¡Tendré que esforzarme un poco más! ¡Chicas, ayúdenme! ¡Quiero conseguir una luna! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Estoy bien ahora! ¡Adiós! ¡Me voy a la cama! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿A dónde fue noche? ¡Hola! ¿Alguien? ¡Tengo mucho sueño! ¡Qué raro! ¡Despierta! ¡Estoy despierta! ¡Mírala ahora! ¡No puedes dormir ahora mismo! ¡Ve a tu cuarto! ¡Voy a dormir! ¡Noche incluso puede usar un despertador como almohada! ¡Los entrenamientos matutinos marcan una gran diferencia! ¡Chicas, vengan conmigo! ¡Qué clase tan interesante! ¡Tomenotas increíbles! ¿Quieres ver Holly mañana? ¡Oye, Mary Día! ¿Qué pasa? ¡Estoy enamorada de él! ¡Sí! ¡Ven a amanecer es genial! ¿Qué pasa, Mary? ¡Estás haciendo un movimiento con mi hermana Clara! ¡Soy invisible para él! ¡No llores! ¡Esa chica Clara es lo peor! ¡Vamos! ¡Te mostraré algo! ¡Volvamos a clase! ¿Qué es ese ruido? ¿Nadie más? Mary, ¿estás bien? ¡Me siento triste! ¡Díname, Holly! ¡Nunca impresionaré a un tipo así! ¡Oye, déjalo! ¡Te ayudaré a ser hermosa! ¡Entonces puedes confiar en mi magia matutina! ¡Está bien! ¡Mis asistentes y yo lo tenemos cubierto! ¡Ahí lo tienes! ¡Listo! ¿Qué? ¿Dónde está mi maquillaje? ¡Mira! ¡Hice glamour en una hoja de papel! ¡Ese es un diseño de maquillaje! ¡La forma más rápida! ¡Wow! ¡Nuevo maquillaje! ¡No puedo agradecerte lo suficiente! ¡Ahora necesitas un vestido que lo deje boquiabierto! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Aquí está! ¡Definitivamente no! ¡Desaste de ese atuendo aburrido! ¡Vámonos de compras! ¡Vamos! ¿Estás segura? ¡No seas una bebé! ¡Es un día completamente nuevo! ¡Toma! ¡Pruébate esto! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Te queda lindo! ¡Paguemos y nos va!